Música Alejandra Lema, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, ¿y cómo? Bueno, te veo muy feliz de la reapertura del museo. Sí, bueno, después de dos años de estar cerrados, volvimos a reabrir las puertas del museo, se armó una muestra que se llama acá justamente el Valle del Pocahullo, que es una muestra que trata desde la época precolombina hasta 1960 en San Martín de los Andes, hay una pequeña escala del tiempo y en el recorrido de las tres salas vamos a poder ver objetos que se fueron seleccionando por esa escala del tiempo, que pertenecen a la colección nuestra y otras que están también vecinos de la localidad, y una selección de fotografías y textos que acompañan este guiado. Sí, contenta que se vuelva a reabrir, muchos recuerdos cuando traía a los chicos de la escuela, te estoy hablando de hace 20, 25 años atrás. Bien. Bueno, feliz que se reabra. Lidia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. También feliz con esta apertura de nuestro museo, que nos lleva a recordar nuestra historia, todos estos pasajes. Como te decía hace un momento, me encantó el montaje, la línea de tiempo que hicieron. La verdad que agradecido de todo lo que han hecho, es un trabajo hermoso y muy agradecida. Muy contenta, sí, muy contenta. La muestra está muy linda, tiene objetos muy interesantes, y además tiene un relato así puntual por años, una línea de tiempo muy respetada, muy linda. Así que felicitaciones a la gente que la organizó, del área de cultura. Está muy bien, está muy bien. En un momento me vino a ver a Alejandra con el tema de algunos objetos de parques, estuvimos seleccionando, la idea era tener cosas pequeñas. Así que bueno, aportamos el escudo de Don Pargade, Don Luis Alberto Catalán, el martillo forestal, bueno, pero en general, sí, está muy bonito. ¡Gracias! Cristian Show, sonido para todo tipo de actividades, animación, show musical en vivo, karaoke, clase interactiva de ritmos latinos, contrataciones y consultas al 2972-4061-48. Cristian Show, Cristian Show. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. ¡Por las pizzas, son las más ricas del mundo! A mí me gusta la de cuatro quesos. La empanada de ciervo son impresionante, la atención del gusto y son todo un ocupado, la verdad. Por eso y por muchas razones, vamos todos a Pizza Bar. Villegas 987 ¡Ven a Pizza Bar! En Entre Masas, le ayudamos a vivir el verano a pleno, con todo lo delicioso que elaboramos diariamente para vos. Grisines saborizados, panes, bizcochitos, galletas, tortas dulces y saladas. Sándwiches de amigas sabrosos y variados y mucho, mucho más. Entre Masas, le pone sabor al verano. En la valida de los lagos 1046, Chacra 30. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Cada vez son más los argentinos que alcanzan eso que tanto quieran. Sumamos adjudicados en cada rincón del país. Vos podés ser el próximo. Alcanzá tu casa, tu auto, moto o lo que quieras. Conocé más en alcanceplanes.com.ar. Escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos. Alcanzá lo que querés con Alcance. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Ahora, estamos implementando el fiatro. En la escuela de taller, en el clasbo latino. Y ya no. Y le va mucho más y ya no vendía más. Vos no podés decir que esto. Acá en San Martín. La única casa que tenía en ese tiempo. En el clasbo latino. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ya está abierta la Pastera, ¿desde cuándo? Está abierta la Pastera desde mediados de octubre para el aniversario del asesinato del Che abrimos las cuerdas nuevamente y bueno, nos estuvimos preparando para este momento de recibir a todo el turista que no solo visita la Patagonia sino también San Martín de los Andes Sí, y siempre se da que la gente quiere venir y averiguar qué ¿Qué más hay? ¿Qué más, no? ¿Qué más hay? Hay fanáticos, ¿no? que quieren saber más siempre, algo más Siempre quieren algo más Bueno, en esta oportunidad trajimos La Poderosa que es la motocicleta que se utilizó para el rodaje Diarios de Motocicleta Claro Que es basado en un libro, en un escrito de Ernesto Guevara que se llama Diarios de Motocicleta pero bueno, sus escritos han sido las notas de viaje donde Ernesto deja plasmado que bueno, ha pernoctado en este galpón que le pertenece al Parque Nacional Lanín como toda la manzana y bueno, que los trabajadores del Estado en conjunto con el Parque Nacional Lanín han generado la preservación de este galpón O sea que es interesante saber mucho más, ¿no? Siempre es interesante poder recorrer el galpón porque tiene muchísima información Hay una información que para todas aquellas personas que no han visitado nuestro espacio proviene de un centro de estudios que está ubicado en La Habana en Cuba, sostenido por quien fuera la segunda mujer de Che a Leida March y ella en conjunto con María del Carmen Ariet que es una historiadora poseen este archivo que una vez generada la preservación donde la Asociación de Trabajadores del Estado en conjunto con este centro de estudios se aporta toda la información a partir de sus notas, cartas, diarios y escritos y así es como surge el museo de sitio aquí en San Martín de los Ángeles ¿Qué días y horarios se puede visitar? El museo se encuentra abierto todos los días menos el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas y después por la tarde de 18 a 20 ¿Hay que pagar una entrada? Tenemos un valor de la entrada que es de 200 pesos para el turismo en general después los niños no abonan también los residentes tampoco abonan los afiliados a ATE tampoco abonan y los estudiantes o los jubilados tienen una reducción donde queda 100 pesos el valor de la entrada Cada día elaboramos para usted ¡Delicias de la Patagonia! Con los mejores productos y el mayor esmero facturas, bizcochitos saborizados, pastelitos y la más sabrosa repostería Haga sus pedidos al 414-424 Y visítenos en Mariano Moreno 881 ¡Delicias de la Patagonia! Alcance Alcance Planes de ahorro a tu medida Cada vez son más los argentinos que alcanzan eso que tanto quieran Sumamos adjudicados en cada rincón del país Vos podés ser el próximo Alcanzá tu casa, tu auto, moto o lo que quieras Conocé más en alcanceplanes.com.ar Escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos Alcanzá lo que querés con alcance Alcance Planes de ahorro a tu medida La Araucaria Piedras Numismáticas Gemas Artesanías Belgrano 845 Local 16 Especial Vacaciones en Anónima Vos descansás Pero nuestras ofertas no 70% de descuento En la segunda unidad de utensilios de cocina 40% de descuento En acolchados y trajes de baño 30% de descuento En toda jardinería y en sábanas Fundas y juegos de sábanas Y en termos, mates y bombillas Hasta 30% de descuento En carpas, bolsas de dormir Sillas y reposeras Piletas e inflables Y 3x2 en vasos y copas Y aprovecha también 3 cuotas sin interés en toda tu compra Con tarjeta La Anónima Supermercado La Anónima En Entre Masas Te ayudamos a vivir el verano a pleno Con todo lo delicioso Que elaboramos diariamente para vos Grisiles saborizados Panes, bizcochitos, galletas Tortas dulces y saladas Sandwiches de amiga sabrosos y variados Y mucho, mucho más Entre Masas Le pone sabor al verano En la manita de los lagos 1046 Chacra 30 Vení a disfrutar de las mejores pizzas De San Martín de los Andes A Pizza Bar Pizza Bar Especialidades de hongos Ciervo, trucha, calamares y camarones Amplia variedad de empanadas Hamburguesas caseras Picadas regionales Tostados con pan casero Cerveza artesanal Menú del día Noches de peña folclórica Pizza Bar Villegas 987 Envíos a domicilio 426-005 Envíos a domicilio Tenía tu chavar Cristian Show Sonido para todo tipo de actividades Animación Show musical en vivo Karaoke Clase interactiva de ritmos latinos Contrataciones y consultas Al 2972 406148 Cristian Show Cristian Show Juan Medrano Bueno, uno de los graffers de San Martín ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo está la movida? Bien, viene lindo Se hace hoy Así que ahí se está armando el encuentro Ya empezaron a tocar Música Y venimos pintando a las 10 de la mañana ¿Hay graffers de distintas partes del país? De Tierra del Fuego De Neuquén, de Bariloche, de Cutralcó De La Pampa, de Rosario, de Buenos Aires De todos lados ¿Tienen pensado seguir haciéndolo a través de los años? Sí, sí, la idea es que Todos los años podamos hacer este festival Y bueno, que cada vez Nos puede dar más apoyo Para hacerlo Gracias Super espectral Viajo convencida que el momento siempre gira Mi pasado, las caídas, frica, precios que la vida Recordó en mi historia la tristeza y la alegría Incontrable en la escena, violencia de forma cada día Esta levada, si no sabe O que es hip hop Voy a explicar Esquecer para você entender O meu rap é do dia a dia Com música E ritmo E poesia Poesia Rap é minha vida Tá ligado Rafa Me trouxe autoestima E o respeito da nada La araucaria Piedras Numismática Gemas Artesanías Belgrano 845 Local 16 A vos ¿Por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día Y es fabuloso Por las pizzas Son las más ricas del mundo A mí me gusta la de cuatro quesos La empanada de ciervo Son impresionantes La atención del gusto Y son todos los copados La verdad Haga su pedido Al teléfono 426-005 Los esperamos En Pizza Bar Villegas 987 Sabemos que a quienes No somos de capital Nos dicen del interior Y la verdad Si tenemos en cuenta Todo lo que podemos encontrar Dentro nuestro Tiene bastante sentido Como ese sabor Que acompaña Las mejores anécdotas O ese toque dulce Que nunca falla Y todo eso bien nuestro Que nos sale de adentro Y es para todos Con los productos De La Anónima Pasa lo mismo Basta con saber De qué están hechos Su apoyo A las economías regionales Y lo que viene En su interior Para elegirlos Todos los días Al mejor precio Productos La Anónima Lo bueno está en el interior En Entre Masas Le ayudamos a vivir El verano A pleno Con todo lo delicioso Que elaboramos Diariamente Para vos Grisines Saborizados Panes Biscochitos Galletas Tortas Dulces Y saladas Sandwiches de Amiga Sabrosos Y variados Y mucho Mucho más Entre Masas Le pone sabor Al verano En la valida Los Lagos 1046 Chacra 30 Ahora estamos En frente a los Que otros Y la va mucho más Y ya no hay día más Acá en San Martín La única casa que tenía En ese tiempo Alcance Planes de ahorro A tu medida Cada vez son más Los argentinos Que alcanzan Eso que tanto quieran Sumamos adjudicados En cada rincón Del país Vos podés ser El próximo Alcanzá tu casa Tu auto Moto O lo que quieras Conocé más En alcanceplanes.com.ar Escribinos Y un asesor Se pondrá en contacto Con vos Alcanzá lo que querés Con Alcance Alcance Planes de ahorro A tu medida Alcance 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 Gracias por ver el video. Hoy es un día de ecocanjes, el primero que estamos haciendo a cambio de residuos reciclables de la comunidad y de los visitantes. Y entregamos a cambio un plantín de especies nativas del vivero provincial. Es un programa que llevamos adelante junto con la legislatura de la provincia del Neuquén, con PAE, que es Pan American Energy, la Asociación de Amigos de la Patagonia y el municipio de San Martín de los Andes. Se llama Programa de Promotores Ambientales. Y la idea es un día educativo, que la gente se acerque, consulte qué residuos puede dejar en el ecopunto y por qué hay que traer los residuos al ecopunto. Porque mejora mucho la eficacia en la planta. Mira, ella es Miriam, ella trabaja en la planta. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Miriam, ¿cómo estás? Ella es Miriam, trabaja en la planta. Y nos puede contar qué es mejor que ella, que a ver si ayuda o no el tema de los residuos que llegan en bolsones separados a la planta. Si la dan en buen estado, si para ustedes que trabajan en la planta es eficaz este trabajo y les ayuda. Buenos días. Sí, está fabuloso porque está muy muy bien este separado. Todo, todo muy bien. A nosotros nos llega muy bien allá todo. Puede haber alguna bolsa de que no sea, que esté en condiciones, pero excelente. Qué bueno, qué bueno, qué mejor testimonio. No sé, así que bueno, mejora la eficiencia en el trabajo y la idea es que todo lo que se recibe en la planta esté muy limpio. Que no traigan al ecopunto ni restos de comida ni restos de higiene. Perfecto. Gracias, muy amable. Gracias. Miriam. A vos, ¿por qué te gusta Pizza Bar? Me encanta el plato del día y es fabuloso. Por las pizzas, son las más ricas del mundo. A mí me gusta la de cuatro quesos. Las empanadas de ciervo son impresionantes. La atención del gusto y son todos los copados, la verdad. Por eso y por muchas razones, vamos todos a Pizza Bar. Villegas 987. Ven a Pizza Bar. En Entremasas le ayudamos a vivir el verano a pleno. Con todo lo delicioso que elaboramos diariamente para vos. Grisines saborizados. Panes, bizcochitos, galletas. Tortas dulces y saladas. Sandwiches de amiga sabrosos y variados. Y mucho, mucho más. Entremasas. Le pone sabor al verano en la valida de los lagos 1046, chakra 30. Sabemos que a quienes no somos de capital, nos dicen del interior. Y la verdad, si tenemos en cuenta todo lo que podemos encontrar dentro nuestro, tiene bastante sentido. Como ese sabor que acompaña las mejores anécdotas. O ese toque dulce que nunca falla. Y todo eso bien nuestro que nos sale de adentro y es para todos. Con los productos de La Anónima pasa lo mismo. Basta con saber de qué están hechos. Su apoyo a las economías regionales. Y lo que viene en su interior para elegirlos todos los días al mejor precio. Productos La Anónima. Lo bueno está en el interior. Cristian Show. Sonido para todo tipo de actividades. Animación. Submusical en vivo. Karaoke. Clase interactiva de ritmos latinos. Contrataciones y consultas al 2972 406148. Cristian Show. Cristian Show. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. Cada vez son más los argentinos que alcanzan eso que tanto quieran. Sumamos adjudicados en cada rincón del país. Vos podés ser el próximo. Alcanzá tu casa, tu auto, moto o lo que quieras. Conocé más en alcanceplanes.com.ar. Escribinos y un asesor se pondrá en contacto con vos. Alcanzá lo que querés con Alcance. Alcance. Planes de ahorro a tu medida. La Araucaria. Piedras. Numismática. Gemas. Artesanías. Belgrano 845. Local 16. Estamos en medio de la muestra. Estamos con la muestra abierta, exposición abierta al público. Inauguramos hace unos días ya. ¿Cómo se llama? Se llama Sonidos y Secretos. Es una exposición compuesta por los trabajos, las obras de dos artistas. Isabel Waldi e Isabel de Labor del Arbinat. Trabajaron de manera conjunta un proyecto a lo largo de unos cuantos años, al mismo tiempo que cada una siguió con una línea de producción propia. Así que lo que vemos acá es la conjunción de todas estas elaboraciones que se relacionan mucho con la materia de la naturaleza, ¿no? Así que vamos a encontrar piedras, esta tremenda objeto intervenido, traído a la sala y parte de la naturaleza y totalmente con mucha poesía a través de la mirada de las artistas. ¿De dónde son las artistas? Un poco de Villa Langostura y de Junín de los Andes y un poco de Buenos Aires. La curaduría es sobre todo un trabajo, si se quiere, de investigación para abordar las obras con una manera de ser montadas y expresadas en el espacio según una línea o un criterio que se elija explotar con esa disposición y con esa manera de hacerse ver. Y esta sala que es súper especial y que en esta oportunidad, como vemos, se explota en su totalidad y en su recorrido totalmente abierta. Hay algo medio circular que se genera a partir de la disposición de las obras, que ayuda un poquito a entender la cuestión entre cada una de las propuestas. Claudia, ¿horario y los días en que se pueda disfrutar de esto? La sala está abierta de lunes a viernes de 10 a 12 y por la tarde de 17 a 21 horas y los sábados de 17 a 21 horas. Eso es horario de verano, ya que hay sol y claridad hasta tarde, lo aprovechamos. ¿Hay tiempo de verla hasta? Hasta fines de enero. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!